Estamos en Alejandro Korn, estamos en el distrito de San Vicente, recorremos muchas zonas lindas, también muchas zonas donde están las dificultades. Siempre viendo cosas buenas y cuando hay cosas malas, buscando cuál es el remedio, cuál es la solución, cuál es la obra. Por eso, bueno, en esta parte estamos reunidos con vecinas, con vecinos, en un lugar donde está la dificultad, donde está la dificultad del agua que desborda, las napas que son altas, la necesidad del entubamiento. Así que nosotros buscamos la manera de poder colaborar y decir además cuál es el camino. Necesitamos tomar conocimiento de toda la provincia de Buenos Aires, porque si queremos estar a cargo de la provincia de Buenos Aires, debemos conocer todo, porque desde el primer minuto nos abocamos a las soluciones. Mirá, en primer lugar, agradecerle a los vecinos por haberlo recibido a Gustavo. Sabemos que venimos de una semana donde hubo inundaciones, donde por ahí el ánimo no es el mejor, pero también agradecerles el reconocimiento político que uno siempre ha estado y uno reconoce también en Gustavo que está caminando la provincia. Es fácil caminar los centros donde todo está lindo y hay que felicitar cuando uno mete la pata en el barro y visita a los vecinos, no en época electoral, a los vecinos que realmente necesitan ser escuchados, necesitan que alguien se encargue de sus problemas y la mejor forma de encargarse de los problemas es estando al lado de ellos, escuchándolos. San Vicente y San Isidro, los dos, San Isidro, sin problemas de inundación y San Vicente con el agua al cuello. Acá lo primordialmente, como dice, como decimos verdaderamente, la persona que viene ensuciarse los pies es bien recibido. Las personas que no vienen con buena fe, buena voluntad, verdaderamente que no vengan ni nos molesten. Seguridad, más que nada, y hacernos la... arreglarnos las zanjas, arreglarnos la calle, que verdaderamente cada vez que llueve se inunda porque están las zonas tapadas. Todos nosotros podríamos estar, lo dijeron bien, en un lugar mucho más cómodo, pero elegimos estar en el lugar donde hubo una tremenda inundación de barro, de dificultades, hace exactamente unos días. Y nosotros lo que queremos es venir para saber cuáles son las soluciones que debemos aplicar teniendo la responsabilidad pública.